429 años, 429 años de fe, de amor y de mucha fuerza y de mucho sacrificio. Aquí más de 60 metros elaborados en esta alfombra, dirigidos bajo la orden de doña Hilda Azúchite, que ya se encuentra en este lugar también, contenta por haber llegado a esta finalización de esta bonita alfombra. Saludos a todos ustedes amigos que nos están viendo a través de la señal de Canal 5 de Cablefácil. Bienvenidos a cada uno de ustedes en esta tarde especial, cual vemos con mucho amor, con mucho entusiasmo, ayudando ahí a los jóvenes para mantener viva esta tradición especial del 9 de marzo. Por acá en la calle Real, especialmente donde estamos ubicados, frente a la Basílica. Acá podemos apreciar diferentes estilos, diferentes formas. Todo esto con el amor, con el entusiasmo, dedicarle al señor de Esquipulas este agradecimiento en estos 429 años. Acá pues vemos a diferentes ya colaboradores que están dándole los últimos toques, más bien retocando con esa agüita para que el aire no pueda levantar este diseño, especialmente donde se puede apreciar diferentes formas, diferentes figuras. Se ubicamos acá en la calle Real, donde vemos todavía vecinos esquipultecos que están trabajando arduamente en esta actividad del 9 de marzo, donde se manifiesta el interés, el deseo de participar a través de diferentes alfombras artísticas, alfombras religiosas, ya que también se estará premiando a la alfombra que mejor así les parezca al jurado que va a estar integrado. Tenemos otra alfombra más realizada acá en el barrio San Sebastián, a un costado del volcán, entre lo que es la división de la San Mateo 1, barrio San Sebastián, sobre la octava calle y octava avenida. También apreciamos un bello altar que se encuentra aquí. Esta es la alfombra del barrio San Sebastián, dedicada al señor de Esquipulés.